Hola que tal amigos de Canyons, el día de hoy vamos a hablar de nudos básicos y toca el turno al 8 simple, la base de toda la familia de nudos 8, aprendamos a hacerlo. Que tal amigos de Canyons, hoy vamos a hablar de nudos básicos y vamos a iniciar aprendiendo a hacer la figura del 8 simple, que será la base de una serie de nudos 8, de la familia del 8, que ya iremos aprendiendo más adelante. El nudo 8 simple, lo que vamos a hacer es, tomamos el chicote de nuestra cuerda y vamos a dibujar la siguiente forma, un infinito que se inicia construyéndose, tomando el chicote, pasándolo de arriba hacia abajo por la parte superior, este mismo chicote pasa por la parte inferior y sale por la gaza que construimos en la parte superior. Esta es la base para todos los nudos de la familia del 8, que se le conoce como 8 simple. Saludos y buenos descensos.